buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en la zona de los cómics porque me ha llevado me ha llegado un pedido que hice a la editorial dolmen y aprovecho y os enseño una colección de cómics que no había enseñado todavía por aquí creo que en instagram sí que le he puesto algunas fotos y había hecho una historia así que vamos para allá vale no sólo vivo de marvel y de mangas no sé qué vale en ese sentido también soy muy fan de ilustradores dibujantes si me gusta un autor me apasiona y tal voy a muerte con con él tengo nosotros no lo veis pero aquí esta estantería que hay aquí en la parte de atrás casi todas ellas son libros de arte vale en ese sentido me da igual eso de las etiquetas me da igual el ojo me da igual el cómic para chicas me da igual porque también lo disfruto me he leído los ojos muy chulos me he leído marmada de boy disfruto el cómic en general también me da igual que sea manga americano europeo de donde sea el medio es el que me interesa venga donde venga y el género en el que se emplace también me da igual sí que tengo afinidad por ciertos productos más que por otros pero me cierro en banda si una obra suscita mi interés aire y con eso quiero decir que por ejemplo de pequeño pues yo pues leía mortadelos y filemones y super lópez y pizapes y todo ese tipo de tebeos pero nunca me llegué a acercar del todo a lo que eran en su día las revistas para chicas que eran esther lily y un montón de este tipo así que las veía y sí que me llamaban la atención y tal pero es cuando he ido adquiriendo un gusto por la ilustración de más mayor hay algo que es pero no a las otras sí que ya le empecé a coger el gusto que fue este purita campos en concreto más que nada la ilustradora y no podía estar más contento cuando en su día glennat anunció que iba a hacer una recopilación con todo el material de esther y otras obras de purita campos y yo me la estuve haciendo todas vale sí que me faltan un par de cosas vale es un pendiente que tengo de lo que publicó glennat de purita campos se encuentra fácilmente realmente no era un producto masivo hay que agradecer mucho a la editorial glennat el esfuerzo enorme que hizo por recuperar autores olvidados españoles una pena fijaros que además purita campos la mayoría de su producción la hacía en gran bretaña aunque teníamos aquí los tebeos que publicaba bruguera la producción venía de gran bretaña así que hay un montón de material inédito todavía por aquí porque cuando el bruguera dejó de hacer las revistas estas pues no se publicaba dos de los cómics que tengo son estos dos de llana creo que son que recordar que eran sólo estos dos números como podéis ver es una ilustradora excepcional bueno era por desgracia nos dejó hace unos años y sus ilustraciones son una maravilla con un color y muy enfocadas también a la moda los peinados todo lo que hacía era extremadamente bello al menos en mi opinión los colores maravillosos y este es el cómic de llana vale sí que es verdad que tú ves estas ilustraciones y luego ves así pero bueno esto es como se publicaban los tebeos que eran así con tramas y colores más planos la verdad es que glennat hizo un trabajo adaptación bastante bueno retocando los colores etcétera y este llana sinceramente no es mi favorito pero como puita campos me gusta tenía que tenerlos el grueso de la publicación este vale la primera tirada de cómics de esther fueron los 17 volúmenes volúmenes de la primera parte donde lo debieron así en una primera parte no os voy a spoilear argumentos ni nada de eso vale aunque sí que hay un amor muy claro en su vida y que a día de hoy todavía no sabemos al final cómo va a acabar su vida la primera parte le dieron una franja roja en glennat lo que os digo portadas muy chulas contraportadas muy chulas con un montón de ilustraciones por todos lados estaban muy currados información bocetos vale aquí ayudó un montón en la mano de de purita y lo que veis el trabajo por los cómics en sí que aunque lo veáis diferente por el color no llama tanto la atención también podéis ver un trabajo de pluma espectacular en el diseño de todas las chicas incluso jugaba con mucho con muchos encuadres y cambios de viñeta aunque eran bastante arcaicos en el sentido de los británicos ella aún iba jugando con las viñetas yo creo que no se ha valorado nunca el trabajo hecho por los dos por esto era no me acuerdo nunca del nombre del guionista siempre tengo a apurita por encima por encima del guionista no me lo dicen nunca en la portada bueno es igual el guionista a ver a una pausa lo busco y os lo digo así no se me ha ido el nombre del santo al cielo philip dublas enfocado a eso a las niñas americanas británicas pues la primera parte fueron 16 tomos luego sacar una segunda parte que constó de siete tomos que quedó incompleto porque por desgracia esto fue como tantas otras cosas un capricho muy caro por parte de antonio martín de publicar autores españoles que estaban cayendo en el olvido y con esto pues se volcó bastante como podéis ver tuvo bastantes problemas y en el transcurso de ello incluso perdió el nombre de glennart se convirtió en editora de tv os y no dieron mucho hasta que tuvo que cerrar la editorial una gran pena madre pero todo el dinero que le dio naruto lo dedicaba a estas publicaciones y pues seguramente no funcionan tanto como hubieran querido aunque apurita campos por suerte antes de de que falleciera se le pudo reconocer todo su enorme trabajo y se le dio unos cuantos premios sobre todo en el salón del cómic de barcelona y lo dicho este segundo volumen esta segunda parte llegó hasta él hasta el tomo 7 quedando inacabada porque seguramente quería publicar más cosas ah bueno también os enseño esto te pone en fin vale aquí se quedaba la cosa pero aquí también te pegaban un repaso a purita campos la mamá de esther las portadas de las revistas antiguas esther lily y un montón de información o sea este está muy guapo fijaros que muy obsesionada con el diseño las nuevas aventuras de esther y ahora volveremos a eso galería de ilustraciones y portadas y más revistas qué pasa mientras se publicaba esto se sacaron de la manga que está de puta madre y unas nuevas aventuras de esther que tengo aquí en mi mano qué casualidad mira que digo de lo del amor en el que nuestra nuestra protagonista pues ya tenía 40 años y es como eso que ha pasado en todo ese transcurso cuando acabó esto pues ya es una señora divorciada con niños y cómo le va a la vida actualmente muy chulo esto está guionizado por carlos portela tengo la segunda edición no sé por qué no conseguí la primera se me fue de las manos o lo que o lo que fuera y esto eran cómics nuevos publicados por glennart y ya aquí podéis ver que imita el estilo de viñetas más o menos de la antigua pero modernizando los colores en algunos momentos usa el estilo antiguo con los colores antiguos porque está narrando flashbacks muy original la forma de enfocar estos colores nuevos y colores antiguos mezclando el presente y el pasado y te explicaba pues lo que le pasaba a éste en él en los tiempos actuales qué pasa que esto también estaba previsto que siguiera se quedó en tres volúmenes se recopiló en un volumen que no tengo al tener estos que luego carlos portela al fallecer esther ahí al fallecer purita pues hizo un par de novelas con ilustraciones dentro también de de purita por ahí así que intentó pues también coger esto adaptar la novela seguir la historia la historia donde se había quedado el cómic al faltar purita pero aún así también se quedó inacabado porque cuando te falta algo tan importante como una de las patas de una mesa pues algo cogea y no va bien y así que seguimos sin saber cómo acaba la historia de esther qué pasa bueno lo había puesto antes de seguir os enseño también otras cosas que tengo un calendario del 2008 bastante chulo son ilustraciones aquí de este un calendario del 2008 un libro de arte este ya es más generalista esther y sus mundos unas postales que no recuerdo si venían con el libro o las daban en algún salón este y sus mundos purita y su mundo libro de arte también con bocetos de las páginas es de tapa blanda es finillo está bastante bien un poquito de las páginas nuevas y la portada del recopilatorio guarda ahí un momento y también que clena chaco un libro de arte de esther y el mundo de purita aparte del que os acabo de enseñar y que además conseguí que un año purita me dedicara y me hiciera un dibujo muy chulo la verdad para mi estimado amigo jordi un abrazo pura en el 2007 aunque ha llovido un poquito ya desde entonces súper contento de tener ese dibujito y cubiertas a color vale porque también el libro se queda un poco cojo porque ilustración en color de purita bocetos a lápices a lápiz esto sí que es interesante normalmente no se ven estas cosas la verdad es que tiene bastante bastante bueno hay unas historias cortas bastantes páginas en color para recopilar en un libro bastante más grueso que éste lo dicho sorpresa de este año de hace un mes o dos en el que me entero que editorial la editorial dolmen ha conseguido los derechos y se ha puesto la en la labor titánica volver con este en este año justo ahora en diciembre y me saca un par de cosillas vale uno una recopilación de estos tres tomos que aunque ya los tenga no tenía la recopilación de glennart pero me ponen una cosilla que hace que decida comprarme lo ya lo enseñará así que saca esto y promete que va a continuar la historia que se quedó colgada con el fin de la historia de esther porque han contratado a otra dibujante carlos portela volverá a una dibujante que pueda seguir con el espíritu de purita y es se llama ane que no tenía el placer hasta hasta hace poco por la administración que han enseñado pues ha intentado imitar bastante el estilo de purita al menos en los colores y un poco del trazo y pinta bien pinta bien así que ahí me tienen se han sacado bueno van a sacar el recopilatorio este y van a sacar lo que han llamado parte 3 a partir de donde se quedó los cómics antiguos con una franja verde así que los de la franja verde son los nuevos cómics que siguen a partir de donde lo dejó la extinta glennart edición editora de tebeos y el recopilatorio lo he cogido porque aunque sí que han estado por ahí en el salón de madrid o no sé dónde carlos portela y ane que dedicando a este libro no puedo yo no me venía bien pero la página dice que venía una ilustración o una litografía firmada por los dos carlos portela y ane que y además páginas de lo que están preparando con la continuación de las historias de este vale la portada como podéis ver que la he enseñado por ahí un poco de refilón es la misma que tenía el antiguo recopilatorio en ese sentido pues está bien y aquí está o sí que está esta brecha ya lo digo a aprovechar la friday que tenían un descuento de no sé cuánto envío gratis y además te regalaban un libro que ya puesto por lo que me han regalado un libro que no es que me interese mucho que veo que va de zombies pero siempre es bienvenido un libro extra a ver lo que diría que yo que sé que esto cuánto vale 5 euros que me hubieran bajado 5 euros más pero bueno eso me han puesto también un punto del libro del candor igual gracias a ver tiene tiene aquí guardas bueno el boceto de la ilustración muy chulo esto lo hizo en el 2007 y pues han recopilado aquí seguramente me pondrán un poco al día de la situación integral 1 la han llamado entiendo que a medida que vayan publicando los otros pues harán integrados no pregunta tengo que preguntar si tienen pensado hacer las nuevas aventuras seguirlas en este formato o directamente recopilarán luego en en este yo creo que empezarán haciendo el formato álbum y luego seguramente acabe recopilado en un integral 2 porque si le han llamado a este 1 es que ya van con la idea es exactamente lo mismo que os acabo de enseñar recopilado aquí pero según dice lo pregunté antes de comprarlo las últimas páginas vienen explicando el proyecto nuevo hola de nuevo este vamos a ver contenido extra aquí está libro 3 que es donde quedó tengo aquí nos quedamos aquí bocetos de de purita inéditos y a ver entiendo que algunas páginas de estas son de aneque lo que ahora no se lleva no lo he mirado no, aquí, aparte de ahí esto es de purita, bocetos de purita inéditos genial, me encanta esto me viene estupendo y aquí te avisa llega aneque lo que os decía a esther que esto pues tardará un tiempo un año o así creo que han dicho que están en vías para el año que viene igual serán luego sea mucha prisa y igual llega antes lo que os decía la franja verde esta es la continuación de las historias antiguas y pues como podéis ver pues se parece bastante igual los ojos no y se ve igual también más limpio pero bueno mantiene bastante el espíritu de purita se agradece mucho bienvenida aneque ahí me tendrás espero que usen otro dibujo otro color veo este color muy ordenador aviso glenal este color espero que no no lo veo uy 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 vamos madre con el color este pero bueno y pues aquí tengo la litografía de la ilustración que han aprovechado para presentarla con las firmas de carlos portela y aneque pero bueno estoy deseando que hayamos del cómic normal y corriente y cogerla por banda cogerlos y que me firmen esto así que lo dicho he aprovechado el recibir el libro este vale con las firmas de aneque carlos portela aneque carlos portela para contaros pues toda mi vida con esther aunque no me ha convencido mucho la verdad el color igual si me hubiera enseñado este tipo de ilustraciones han sido listos en ese sentido en vez de esto me lo hubiera pensado un momentito a ver qué dice por aquí aneque será no hay gente dibujante de la serie de las aventuras de esther es más moderno es que purita es purita es purita es purita y esa señora como os he enseñado no sé dónde lo he dejado fijaros el trazo delicioso de esta mujer el dibujo que me hizo en un momento pero bueno cada uno en su estilo ya me he extendido demasiado que me gusta purita campos y que es una autora que no debería caer en el olvido nunca jamás nos vemos en un próximo vídeo suscribiros darle al like activar campanita sin mierdas de estas y pasaros por instagram que doy mucho la brasa de por allí también comentar yo os contestaré y compartir si queréis ahora sí nos vemos en un próximo vídeo hasta luego un próximo vídeo